Perdí mi silencio Yo me encontraba Yo buscaba una salida a mi dolor Y me refugié En lo prohibido Y al final me lastimaba mi interior Cuando pensé que en mi vida No habría una salida Tú llegaste, mi Señor Hoy te agradezco por la vida Sanaste mis heridas Y pusiste en mis labios una nueva canción Hoy te agradezco por la vida Por sanar toda mi herida Tú le diste a mi cielo Gris nuevo color Gracias mi Señor Ya no vivo perdida Tengo un nuevo destino Y en ti Señor Soy más que vencedor Y cuando pensé en mi vida No habría una salida Tú llegaste, mi Señor Hoy te agradezco por la vida Por sanar mis heridas Y pusiste en mis labios una nueva canción Hoy te agradezco por la vida Por sanar toda mi herida Tú le diste a mi cielo Gris nuevo color Gracias mi Señor Si esto de pie es por tu gracia Es por tu amor Tu misericordia Ya mi vida Descantó De toda condenación Hoy te agradezco por la vida Y sanaste mis heridas Y pusiste en mis labios una nueva canción Hoy te agradezco por la vida Por sanar toda mi herida Tú le diste a mi cielo Gris nuevo color Gracias mi Señor 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 Gracias mi Señor